Comienza la cuenta atrás para que arranque una nueva edición de la Muestra de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián de los Reyes, todo un referente cultural que este año alcanza su undécima convocatoria. El Teatro Adolfo Marsillac será, una vez más, el escenario escogido para la sesión inaugural de la Muestra, con el objetivo de concienciar al espectador, acercándole a través del séptimo arte a distintas realidades y conflictos. La noche de 12 años será la película que abra el ciclo el jueves 29 de noviembre. Narra la peripecia vital de nueve presos en 1973 bajo la dictadura militar uruguaya, entre ellos la figura de José Mújica, que más tarde llegó a ser presidente del país. Cuenta con el protagonismo de un prodigioso Antonio de la Torre y es la candidata de Uruguay para la próxima edición de los Oscars. Hasta el 2 de diciembre se irá sucediendo la proyección de ambiciosos proyectos cinematográficos, con presencia de cine español de gran calidad, destacando Un día más con vida el viernes 30 en el Centro Joven, La Cifra Negra y Mudar la Piel el sábado 1 de diciembre, y Entre Dos Aguas y El Silencio de Otros el domingo 2. África está despertando. La polaca de Mon y la húngara Júpiter's Moon, ganadora del Festival de Sitges, se han hecho un hueco por méritos propios entre una programación en la que colabora Amnistía Internacional y en la que habrá charlas y coloquios con productores y directores de las obras. La entrada a todas las sesiones es totalmente gratuita hasta completar el aforo, así que pónganse cómodos ante semejante aluvión de cine de calidad y compromiso social. ¡Prensa! ¡Somos periodistas!